Es que se me va cayendo el micrófono, muchas gracias. Ahí estamos. Siguiente tema, lo contaba una señorita, una dama, un icono. ¿Qué mujer no quiere ser, o no hubiera querido ser, Mary Monroe? Ella cantaba esta canción. ¿Qué mujer no quiere ser, o no hubiera querido ser, o no hubiera querido ser, o no hubiera querido ser. ¿Qué mujer no quiere ser, o no hubiera querido ser? ¿Qué mujer no quiere ser, o no hubiera querido ser, o no hubiera querido ser, o no hubiera querido ser. ¿Qué mujer no quiere ser, o no hubiera querido ser, o no hubiera querido ser. Because I'm through with love. Because I'm through with love. Amor. Amor.